Doctor Reynoso, ¿cuál es la situación, su situación en este momento? Bueno, agradecido al señor Presidente de la Nación, al Ministerio de Justicia, de que me trataron como todos los otros colegas jueces federales, que más o menos en la misma época habíamos presentado nuestra renuncia al cargo. A todos ya le habían aceptado hace un par de semanas y a mí me estaba preocupando el tiempo, porque ya el lunes iba a iniciar supuestamente el jury contra mi persona por el caso de una persona que me vino a amenazar a mi domicilio. Ese era el motivo que me estaba suspendido y que me iban a someter a jury porque yo hice detener a esa persona que me vino a amenazar. Hay una versión de detención inminente. ¿Qué sabe usted al respecto, además de ser letrado y conocer el sistema? Bueno, periodísticamente, porque varias personas que ahora salieron a caminar me dijeron esto, pero jurídicamente no correspondería porque la misma Cámara Federal de Salta, en casos similares, yo presenté todos los fallos dictados por los jueces de Salta, que dicen y sostienen que cuando hay una apelación y no está firme la orden de detención, no tiene que ejecutarse hasta que haya una resolución y quede firme ese fallo. ¿Cómo viven estos momentos? Bueno, a hoy me levanté muy contento. Anoche me habían dado un anticipo que posiblemente el Gobierno Nacional aceptaba mi renuncia. Hoy tuve un día, hasta esta tarde, un día de felicidad, digamos que hace mucho no me sentía bien. Y bueno, ahora está corriendo esta versión que espero que el juez instructor se lleve de los parámetros que da la propia Cámara Federal de Salta, que dice que no hay que ordenar detención mientras haya una apelación que impide que quede firme esa decisión. ¿Se sabe inocente usted? Sí, por supuesto. Lo he dicho delante del juez instructor y lo he reiterado en la oportunidad que me han preguntado. ¿Cómo esperar las próximas horas o si cree que en algún momento lo van a detener? Bueno, si me detienen contra las decisiones de la Cámara Federal de Salta y de muchísimas cámaras del país o del tribunal del país, basta ver de otros colegas que fueron condenados e hicieron recursos de casación y no están detenidos, o personas comunes, por ahí cualquier ciudadano que a pesar de tener condena u orden de detención, si han apelado y no están firmes, no están detenidas, bueno, porque ese es un principio constitucional de gozar de la libertad hasta que haya orden de un tribunal superior que se agoten todas las instancias, y bueno, en ese caso tampoco he pensado nunca en escaparme, en fugarme a ningún lado, pero simplemente quiero que se respeten los derechos constitucionales que me corresponden. Usted fue el juez federal que más secuestro de cocaína tuvo en la Argentina. Hoy está acusado de acompañar a bandas de narcotraficantes. Sí, bueno, con el tiempo, yo estuve 11 años solo aquí en la frontera, bueno, a fin de año, dentro de dos años, tres años, ustedes los periodistas mirarán las estadísticas y verán si es que el trabajo mío fue bueno o no. ¿En algún momento cree que esa droga que se sugestraba, cómo se la incineraba y si en algún momento se hablan de sospechas de que también era reinsertada el mercado? No, no tengo idea, me estoy enterando por lo que usted me dice, pero que yo sepa, no hubo ninguna denuncia en ese sentido. Muchas gracias. No, por favor.